El viernes ya viene amaneciendo, mira la luz, mira el galos y todo Levantate, y el mañana mira que ya amaneció Fuerte los aplausos va a festejar Gracias, ahora sí que creen, ahorita les iba a comentar algo, este año se está cayendo un poquito, medio canijo, ¿verdad? ¿En dónde te la pasaste, Mago Frank, el fin de año? Es para ahora, ¿eh, chinga? Piénsalo con calmita, le pregunto a mi amigo, ¿dónde te la pasaste el fin de año, caballero? En la casa En la casa, Mago Frank, ¿dónde te la pasaste? Ah, chinga, ¿se vale copiar, eh, cabrón? Caballero, ¿en dónde se la pasó a usted este fin de año? Ay, cabrón, son muy hogareños Estaba viendo el periódico antes de venir a la fiesta de... Tony, ¿que lo queremos? Harto Harto el chingo, ¿verdad? Estaba viendo en el periódico cómo está el mundo ¿Me permiten leerles unas noticias medias chistes? Sí, hay cabrón Gracias Gracias Ay, chinga, ¿te pendejaste? No, no es el López Dúrica, güey Son noticias Fíjense que la vida se está poniendo medio incómoda Pero miren, por ejemplo Les voy a dar en un segundo las noticias Ya terminé Esa es una mamada mía Bueno, ahora sí, ahí les va Fíjense que a pesar de la crisis Porque ya saben que ahorita está, este, la cosa está difícil, ¿no? La situación Que si mi mujer se va con otro Yo me voy con ellos, cabrón De veras ¿Se han fijado ahora que todo? ¿Sí se han dado cuenta? Que ahora todo es más caro Todo ahora es más caro Estoy viendo aquí en el periódico Antes costaba un peso el huevo Ahora cuesta un huevo El peso Exactamente Somos como luceritos Si se han dado cuenta En el teletón, en el juguetón Que no hay dinero Y Que no hay trabajo Y Que no hay, este Que la situación está muy difícil Y Pinche vieja se fue Este Ahí tienen que mi vieja se fue con el otro cabrón Ahí sí está el cabrón, ¿verdad? Bueno, les voy a seguir leyendo más noticias El dólar ¿El dólar en cuánto está ahorita? ¿Tú sabes, Mago Frank? Trece 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 pesos ¿Se acuerdan cuando estaba en doce pesos? Doce cincuenta Me preguntaban Chipotín, ¿y tú cómo agarras el dólar? Pues a como se deje, chinga ¿Cómo sale esto luego? Gracias Ahora Ahora que está el pedo de Estados Unidos Pues ya hasta me quiero ir a Colorado Cabrón A vender marihuana, ¿no güey? Les voy a contar Les voy a leer una historia que está bien interesante Que la vi antes de llegar aquí a la fiesta En Inglaterra Un gemelo trató de suicidarse Pero por error mató a su hermano No era pendejo, ¿verdad? Otra noticia Este, ahorita me acordé que hablaba de lo del huevo ¿Se acuerdan cuando subió mucho? Que por lo de la pinche gripe aviar Los niños en la escuela Preguntaban ¿De qué es tu torta? Pues de jamón Ay, qué sabrosa, qué rica Y luego al otro niño le preguntaban ¿De qué es tu torta de huevo? Ay, qué rico Llegamos a almorzar el otro día Al Sambors con mi vieja Ya nos paramos bien tempranito Y me dice la muchacha que nos atiende O la mesera ¿Cómo le sigo sus huevos, señor? A seis meses y sin intereses Gracias Ahora sí, todo está subiendo Dando hasta los huevos Que al rato los hombres vamos a tener que usar brasier Imagínate los hombres Que llegamos a Victoria's Secret Imagínense Y ya llegas Me da un brasier para hombre talla 38 Ahora vamos a pasarnos con política Vamos a leerles un poco de política A ver cómo está el mundo este año